Ya estamos grabando. Muy buenas noches a todos ustedes que han venido a participar en nuestro seminario en la web. Le doy la cordial bienvenida a toda la gente que está llegando aquí de Honduras. Nosotros tenemos hoy 200, más de 200 personas que se inscribieron para asistir este seminario en la web. La gran mayoría vinieron de Honduras. Entonces me alegra mucho verlos ustedes aquí. He recibido muchísimas preguntas vía Facebook, vía Internet, lo que sea. Y he tratado de responderlo a ellos y también voy a poder atender las preguntas que ustedes mismos me puedan hacer durante el periodo de este evento. Entonces vamos a comenzar. La compañía que está promoviendo el evento, este se llama The Americas Group. The Americas Group es una compañía que fue fundada hace más de 40 años y se dedica totalmente al negocio de ayudar las compañías norte-sur o sea, de Estados Unidos, de Suramérica o Latinoamérica y de Latinoamérica para acá. Esto ha estado envolvido en una cantidad de proyectos. Entonces como lo dijo usted, ya tiene más de 40 años de experiencia. Y es una empresa que se dedica a consultoría, mercadotecnia o marketing, depende de cómo lo digan en cualquier país. Y Merchant Banking, que es un servicio de banca de inversión. Esta compañía ha estado envolvido en proyectos de altísimo nivel, tales como la planificación de llegada a líneas aéreas. Por ejemplo, ahorita American Airlines está en todo control de América Latina, pero hace un año atrás, pues American Airlines no estaba en América Latina. Entonces quien llevó American Airlines para América Latina fue exactamente The Americas Group. Igual como proyectos de aluminio, en muchos países hay grandes, proyectos de aluminio, en Venezuela, en Brasil, en México, etc. Todo ese tipo de cuestiones estaba ahí. Y The Americas Group pues tiene una red impactante a nivel personal, tanto a nivel de gobierno como a nivel de industria. Entonces vamos a dar un poco avance ahí. El señor Howard Glitkin, ese no soy yo, yo me voy a robar tu bulo, ¿ok? Él es nació en la Florida. Este caimán o cocodrilo que ustedes ven ahí es el mascota de la Universidad de la Florida donde se estudió y es el emblema de Harvard. Este señor, como usted lo ve aquí, aquí ve el señor Glitkin con su esposa y este señor es el señor John Kerry que era secretario de Estado. Aquí vemos a qué, al señor Glitkin en la Universidad de Miami. ¿Y este señor quién es? Ay, Dios mío, usted lo conoce, Bill Clinton, ¿verdad? Y aquí lo vemos con quién? El señor Santos de Colombia. Y, oba, mira quién está ahí. El señor Obama con el señor Glitkin y el señor, o sea, su señora. Entonces hemos hablado un poco de los contactos, el red que tiene esta compañía, efectivamente el fundador de la compañía hace 40 años, tiene un grandísimo contacto a nivel de gobierno. Ustedes están viendo ahí la foto del señor Obama, pero no hemos mostrado aquí la foto del señor Trump. Y alguna gente me ha preguntado, mira, ¿qué ha pasado con los problemas de inmigración ahorita con el señor Trump? Lo que quiero es que ustedes sepan lo siguiente. El problema que el señor Trump tiene con inmigrantes son con las personas indocumentadas. Las personas que llegaron aquí con coyotes o llegaron aquí con una visa turista y se quedaron. Todos son los proyectos de visa inversionistas, son totalmente, son exactamente lo que interesa al señor Trump y a los republicanos, etcétera, ¿ok? Entonces con ese tipo de visa no hay problema ni uno. Esta compañía, como decía, The Americas Group, ella tiene una subsidiaria que se llama The Americas Group Financial Services, que son servicios financieros. El nombre completo es The Americas Group Financial Services. Nosotros decimos TAGFS, que son las letras en sí, ¿ok? Esta es una, como diría, una subsidiaria TAG y el señor Glicken, el señor que acabamos de ver, él dice que es un proyecto ideal para TAG ya que ayuda a su país, que los Estados Unidos, así como sus amigos al sur de la frontera que desean emigrar a los Estados Unidos con un sistema que es lo más seguro posible. Y Robert Bull, quien soy yo, es el presidente de TAGFS. Esa es mi responsabilidad. Entonces vamos a hablar un poco sobre TAGFS, los financial services, como dijimos aquí, servicios de asesoría. Nuestra misión es bastante clara para nosotros, pero que para ustedes también. Proporcionar asesoramiento relacionado con las visas de entrada a los Estados Unidos, tales como las visas de inversionistas u otros. También damos apoyo en asuntos relacionados con la integración rápida del interesado y su familia de los Estados Unidos, tales como la compra de la casa y muchas otras cosas también. De aquí en breve vamos a ver cuáles son esas cuestiones. Entonces, aquí estoy. Mi nombre es Robert Bull. ¿Quién soy yo? Bueno, efectivamente yo soy un ejecutivo, yo ya me hago ejecutivo internacional que trabaja en propio Gamble, trabaja en Chiclada, todos ustedes recordarán de Chiclada. Y también trabaja en una compañía tabacalera que tuve más tiempo que en las otras dos, que tiene Winston, Gamble, en fin, varias marcas internacionales. Yo soy egresado de la Universidad de Miami, es la mascota de la Universidad de Miami, hoy soy profesor adjunto de la Universidad de Miami y también soy profesor de Miami Dade College. Aquí estoy yo firmando un acuerdo en Argentina entre la Universidad de Miami y ADIMA, que es la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires. Aquí estoy yo recibiendo un reconocimiento del Club Rotario, que es un reconocimiento que llama Above and Beyond, que quiere decir, acima de todos y mucho más allá. O sea, básicamente reconociendo el trabajo que había hecho. Y esto aquí es la cuadrilla mía, ¿ok? Aquí estoy yo. Este es mi esposa con lantejo oscuro. Este es un hijo mío que vive en California. Otro, su esposa, la hija. Este es mi hija. Este es el chiquitico mío en cuanto a edad. Y este es mi nieta. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre los diferentes asuntos. Primero vamos a hablar sobre unos riesgos que existen al visitar y vivir en los Estados Unidos. Vamos a hablar de diferentes tipos de visas para vivir en los Estados Unidos. Entraremos en detalles sobre esas visas. Hablaremos un poco sobre el proceso de compra en los nuevos órganos Estados Unidos y también cierta cuestión de lo que son oportunidades que existan en el sector inmobiliario. Ok. Mucha gente me ha preguntado, especialmente ahorita con la gente que ha tratado de o se inscribieron o se mandaron preguntas, o sea lo que fuera. ¿Qué pasa si me quedo demasiado tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estoy de castigo? No sé qué más. Vamos a hablar sobre eso un político. La gente que viene aquí como turista tiene que salir dentro del plazo que le dieron cuando llegaron. Normalmente a mucha gente le dan una visa de múltiples entradas por 10 años. Puedes venir y venir cuando a través de tú quieras. Durante un periodo de 10 años no hay que sacar una visa nueva. Generalmente la visa por 10 años, la visa turismo, lo hace por menos. Pero el día que usted llega a los Estados Unidos y pasa por inmigración, el señor te va a preguntar, ¿cuántos días te quedas? Y ahí te van a autorizar los días. ¿Ok? Que puede quedarte. Entonces si usted se queda solo un día más de plazo permitido su visa, su visa será automáticamente cancelada. Usted se va, cuando quiera regresar, la visa está cancelada. ¿Por qué? Porque se pasó. Alguna gente dice, no, pero mira que me enfermé, que mi tía, que me murió la abuela, toda esta historia. Nadie quiere saber la historia. Si usted se pasó por un solo día, su visa está automáticamente cancelada. Ahora bien, si usted se quedó en los Estados Unidos menos, fíjate aquí la palabra, menos de 180 días a más de pesos permitidos, vamos a suponer que usted se quedó una semana más, pero que fuera, ay, que me dio una gripe, no sé qué pasa, que no va a haber problema. Usted va a tener que aplicar de nuevo para su visa. Pero esta vez va a tener que convencer al oficial del consulado que ahora sí se va a salir dentro de plazo permitido. Si el consul no te cree, no te va a dar la visa. Así de fácil. Si usted se queda más de 180 días, que son seis meses, de plazo permitido, o sea, te dieron un plazo de, vamos a decir, 90 días, y usted estuvió quedarse 180 días, seis meses más, pero menos un año, y usted sale por cuenta propia, o sea, no fue deportado, simplemente se levantó y se fue. No podrá entrar en los Estados Unidos por un periodo de tres años. Simplemente esa es la ley. Usted puede llorar, hacer misa, lo que usted quiera, no lo van a dejar entrar, no le van a nuevamente conseguir un aviso, no se lo van a acceder para nada. Simplemente eso no va a pasar. Es la ley. Si usted se queda más de 365 días, o sea, más de un año de plazo permitido en su visa, y salió por cuenta propia, no podrá entrar en Estados Unidos por un periodo de diez años. Alguna gente me ha dicho, mira que a mí me deportaron, ya pasaron los diez años, ¿cómo hago para que me hagan el perdón y no sé qué más? Eso no existe. Nunca existe. Después de diez años usted puede aplicar de nuevo. Si le van a conceder la visa o no, va a depender única visa, y exclusivamente del consul que está mirando y atendiendo su caso en la llegada al consulado norteamericano. Es así de fácil. Vamos a hablar sobre las visas de entrada a los Estados Unidos. Hay muchísimos tipos de visas. Hay B1, B2, hay la O, la K, en fin, un montón de ellas. Pero nosotros en este seminario, en la web, vamos a hablar de las visas de inversionistas que incluyen la E2 y la EB5. La EB5 ofrece la permanencia, perdón, residencia permanente, lo que aquí en octavo llaman el green card, el cartón verde, la tarjeta verde que básicamente dice que usted es un residente permanente, ¿ok? Hoy esa tarjeta no es verde, pero no importa. El concepto es. Hay otro tipo de visas como por ejemplo la L1 y la H1B. Hoy en la noche no vamos a hablar de la H1B, se sabe por otra oportunidad, pero sí vamos a hablar de la E2, la EB5 y la L1. Vamos a hablar de la E2. La E2 permite que el inversionista vive y trabaje en los Estados Unidos para manejar su empresa. Ahora bien, ¿quién puede calificar por una visa E2? Solamente aquellas personas que tengan un pasaporte de un país que tenga su tratado con los Estados Unidos. Ustedes, casi todos son hondureños. Honduras tiene un tratado, un convenio con los Estados Unidos que permite que los hondureños vengan a los Estados Unidos con la visa E2. En América Latina, quien puede venir para acá con la visa E2 es lo siguiente. Honduras, Costa Rica, Paramá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina y Chile. Venezuela, Perú, Brasil, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. En Europa, todos los países de la Unión Europea califican, salvo Portugal. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, vamos por el que usted sea salvadoreño, su abuelo era italiano, entonces quien pasó por el italiano, puede calificar por la visa E2. Ahora bien, la visa E2, como dice, permite que usted venga, viva aquí y maneja su empresa. Esta visa no es permanente, pero realmente puede ser renovada cada dos años. Y el inversionista puede quedarse en los permaneceres, en los Estados Unidos, maneja y controla su inversión original. Si usted llegó y le fue mal, y la compañía cerró, pues lamentablemente, chao, chao, mi amigo, se tiene que regresar. Vendió la compañía, se tiene que regresar. La compañía continúa viva, no hay problema, ni uno se queda. Ahora bien, la inversión requerida por la visa E2 es menor que la requerida por la EB5. La E2 no hay una cuestión, ni una ley que dice cuánto tiene que ser. La ley dice simplemente una inversión sustancial. Hace años atrás, 20 mil dólares era sustancial. Hoy no es. Nosotros recomendamos una inversión mínima, 100 mil dólares y 100 mil para arriba. Y con eso y con un business plan, un plan de negocios. Usted va al consulado americano en su país y con tal de que usted tenga antecedentes penales aceptables, buenas, ¿ok? Con tal de que el origen del dinero sea saludable, que no sea lavado de dinero, no sea de tráfico de droga o lo que fuera, usted podrá venir a Estados Unidos con tal de que tenga eso. Ahora bien, si usted ha entrado a Estados Unidos anteriormente con visa turista, es probable que no va a tener problemas. Si a usted le han negado la visa turismo, no quiere decir nada. Porque de repente se lo negaron porque pensaban que usted no tenía cómo sufragar los gastos, ¿ok? Lo importante en la visa E2 es tener el dinero invertido o de demostrar que realmente es un plan de negocio viable. Y si es viable, pues entonces el consulado en ese país te da la aprobación rápida, más o menos dos o tres meses para aprobar la visa, ¿ok? Perfecto. Vamos a hablar un poco de la L1. La L1 permite que una empresa extranjera transfiera un ejecutivo a los Estados Unidos para administrar los asuntos de esa empresa en este país. Por ejemplo, en el caso de Honduras, de repente usted tiene en Honduras un negocio, ¿sabe qué? Alguien me mandó una nota que tenía un negocio de miel, de exportación de miel, de miel orgánico, ¿ok? Perfecto. Es lo que él tiene. De repente es un gran productor de miel en su país. Él aquí pudiera abrir una distribuidora de miel que es subsidiaria a la empresa hondureña en este país. Y entonces puede transferir la persona para acá. La empresa en el país de origen, en el caso de ustedes en Honduras, tiene que existir, haber tenido algún tiempo ya establecido. Tiene que tener alguna trayectoria, algún récord, alguna cuestión, tiene que tener ventas, tiene que tener lucratividad, alguna cosa. No es que usted va a crear una empresa en un mes y en dos meses después va a buscar otra subsidiaria en los Estados Unidos. Eso no va a funcionar. Tiene que tener algún tiempo ya establecido. Ok. Ahora bien, la visa L1 no es una visa permanente, pero generalmente puede ser renovada. La primera vez se lo hace casi por cinco años. Eventualmente, después de estar aquí generando empleo, generando lucro, se pudiera pedir el ajuste de estatus a residente permanente. Ok. El ejecutivo transferido puede permanecer en los Estados Unidos en cuanto trabaje para la empresa. Si la empresa la cierran, la venden o la persona renuncia a ese pedido, se tiene que ir. El único motivo por el cual puede creerse es si hizo un ajuste de estatus a permanente. Vamos a hablar ahorita de la EB-5. La EB-5 es una ley que fue promulgada por el Congreso norteamericano en 1990. Si han pasado más de 27 años. Y esta visa tiene como objetivo específico de estimular la creación de empleo en los Estados Unidos y la inversión extranjera. Trae dinero de afuera del país para acá. La inversión extranjera estimula la inversión extranjera. Ok. El programa de las visas de EB-5 es el único camino claro, nítido, transparente y no discrecional para obtener tu green card, la tarjeta verde, la residencia. Cuando nosotros decimos no discrecional es lo siguiente. Hay una cantidad de pasos que hay que hacer para conseguir la EB-5. Si usted cumple los pasos, le dan el la residencia permanente. Ok. Esta es la forma más eficiente y segura de obtener la residencia de los empleos completos, como lo quieran llamar ustedes. Diez personas trabajando las 40 horas a la semana. Eso no puede ser el inversionista, ni la mujer, ni el hijo, ni el primo, ni el sobrino. No, 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 no. Tiene que ser diez empleos completos, nuevos, creados en este país. Ok. Y la inversión es de medio millón de dólares, 500 mil dólares. Ok. Los inversionistas pueden invertir su propio proyecto. Por ejemplo, vienen de aquí y comprar un negocio, montar un negocio, lo que quieran. O pueden entrar a un proyecto y ya está aprobado con otros inversionistas. Ok. Los inversionistas que van por cuenta propia están obligados a comprar una empresa, como diría, y generar un dinero de empleo. Algunas desventajas deben ir solita. Primero, el inversor es responsable por el resultado de su inversión. Es el riesgo total. Tu inversión, te fue bien, bien. Si te fue mal, bueno, no es mismo. El inversionista tiene que dedicar su tiempo a esta inversión en un país donde él ya es recién llegado, con diferentes leyes y reglas, lo que hay en Honduras, lo que hay en diferentes países, en una cultura diferente. Le voy a decir, para tener diez empleos al tiempo completo en este país, no te creas, hay que tener una industria bastante buena. Un puesto de gasolina allá en Honduras puede tener 20 personas trabajando. Aquí un puesto de gasolina puede tener tres, cuatro, cinco, no más. ¿Por qué? Porque aquí todo es autoservicio, para tener una idea. Entonces, ¿por qué dir eso? Porque la inversión es típica. La gente que se viene solo, son las personas de estaciones de gasolina, restaurante, tiende por menor este tipo de inversión y ese tipo de inversión corre riesgo. Con frecuencia, los inversionistas no tienen la experiencia necesaria para manejar, administrar con éxito. Este tipo de inversión es un país totalmente nuevo para ellos. Y normalmente, como dije en un momento, el inversionista corre con riesgo total sin ningún apoyo. Hay ventajas de participar en proyectos aprobados con otros inversionistas. Primero, no se necesita ninguna experiencia previa, no se necesita conocimiento de la idioma inglesa, a pesar de que aquí en Miami, la verdad, si no se habla español, por ejemplo, el euroamericano tiene ciertos problemas, pero generalmente eso no es normal en todo el Estado Unido. Los inversionistas, si vienen a un proyecto, no tienen que manejar personalmente su inversión, no tienen que estar continuamente presentes en los Estados Unidos, tienen la libertad de trabajar y vivir en cualquier lugar de Estados Unidos y no están atados a la ubicación de su inversión. Por ejemplo, usted llega a Houston, monta un restaurante y se quiere mudar para California. No puede. El negocio está en Houston. Entonces, si usted está invertido en un proyecto, el proyecto puede estar en Washington y usted quiere vivir en Miami, pues no hay problema. Puede hacerlo sin problema ninguno. Hay menos riesgo financiero con la EB-5 entrando con otros grupos. Básicamente, ¿por qué? Porque la inversión está a cargo de gente ya gerente con experiencia y al cabo de cinco años usted recibirá de vuelta su inversión original con interés. Hay otras ventajas de unirse con otra gente. Primero, tiene la libertad de viajar por Estados Unidos y regresar sin necesidad de tener otra visa. En el momento que tengan la autorización con la visa B-5, usted puede entrar y salir a Estados Unidos cuando usted quiera, regresa a su país o cualquier otro país. No hay problema. Va y viene cuando usted quiera. Con la tarjeta de verde del Green Card ya usted puede hasta encontrar y desarrollar otros negocios, tu propio negocio. En tus términos. Ya estás aquí, miras lo que te interesa, dónde quieres vivir, determina paso a paso y determina qué quieres hacer en sus propios términos. Hay la posibilidad de patrocinar el Green Card, la tarjeta, para sus otros que tienen familiares. Ahora bien, yo quiero estar bien claro en esto. Alguna gente dice, ah, no, yo ya estoy aquí como residente, voy a traer mi primo, mi hermano. No, 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 eso no funciona así rápido. Los adultos pueden traer sus esposas, claro que está, su familia directa. Sus padres pueden venir sin problema ni uno y sus hijos menor de edad. Si el hijo tiene 30 años de edad, ya es otra humildad familiar. O sea, tiene que ser hijo menor de 21 años. Si usted quiere traer un hermano, un primo, el hermano va a demorar tiempo. No te puedo decir cuántos años, pero son años de espera, ¿ok? Y tengo gente que me va a pedir, mira, ¿qué hago? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué mi hermano, mi prima? ¿Dónde esperas? Lamentablemente. O busca otra forma, otra visa para venir para acá, ¿ok? Si el hermano se quedó allá. Una vez estando con la visa, puedes aprovechar los beneficios educativos y financieros. Por ejemplo, las escuelas públicas son muy buenas en algunos lugares, o sea, que los medio vivos son muy buenas, las universidades públicas son bastante buenas, hay las privadas en el Estado. Usted puede elegir que lo que quiera se condominie. Y después de cinco años, estar en este país, usted puede solicitar a la ciudadanía estadounidense. Entonces, ahorita vamos a hacer una pregunta para ustedes y a ver cómo me responden. Y no es... Aquí lo voy a buscar. Vámonos. Y voy a lanzar la pregunta. Ahí voy a la pregunta. ¿La ven ahí? Basado en lo que dije hasta ahorita, ¿cuál tipo de visa le interesa a usted? Puede ser la EB-5, la E-2, la L-1 o en este momento no estoy seguro. Vámonos. Ponga su voto. Puede poner todas, puede poner algunas. Simplemente haga clic con tu indicador, con el mouse, el ratoncito. Y ponga ahí el EB-5, el E-2, el L-1 o simplemente no sé. Ok. Vámonos. El 17% ha votado. Los otros no quieren votar. Ponga un voto ahí. ¿Qué les interesó? O no les interesa nada. Que tampoco. No estoy seguro. Perfecto. Vámonos. Ya casi la mitad ha votado. Vámonos. Faltan algunos más. Ok. Vamos a encerrar de aquí a poco. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y a las 5 vamos a encerrar esto. Ok. Ya encerramos esa encuesta. Esperen un momentito y ya estamos aquí de vuelta. Ok. Perfecto. Quiero hacer otra pregunta de que, esta es una pregunta muy fácil. Si, no o tal vez en el futuro. Si a usted le gustaría que un consultor nuestro le contacte. Si, no o tal vez en el futuro. Es muy fácil. Usted decide que lo que quieren hacer, si quieren que alguien hable con usted. No va a haber presión ni una. Simplemente para esclarecer cualquier duda, discutir lo que fuera o que le parezca interesante a ustedes. Me avisan. Si, no, como quieran. Vámonos. Hasta ahora todo el mundo está diciendo que sí. Vamos a ver si continúa así. Otra gente, otra gente, otra gente. Ok. Vamos a dar esto por encerrado de aquí a poco. A la 1, a las 2 y a las 3. Y vamos a dar esto por encerrado. Un momentico. Y ahí vamos a continuar. Ok. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a hablar un poco sobre las oportunidades de comprar una casa. Porque quien viene a Estados Unidos probablemente va a querer comprar cualquier una casa. Nosotros recomendamos la empresa Lenore. Lenore es una compañía que ofrece bastante ventaja, tiene una trayectoria de más de 60 años de éxito y desarrolla proyectos inmobiliarios en diferentes estados del gobierno americano aquí. ¿Por qué recomendamos Lenore? Básicamente porque entre las dos mejores consultoras de Estados Unidos, desde el 72 es una compañía pública. ¿Qué quiere decir eso? Esas compañías se venden en la bolsa. Las acciones se venden en la bolsa del valor de los Estados Unidos. Recibió nota A en lo que llaman el Builders Report. Como dije, tiene más de 60 años. Tiene una cantidad de inmuebles variados de todo tipo. Y cuenta con la diversidad de productos para satisfacer la necesidad de cada uno. Y está dentro de las compañías más grandes. Aquí en Miami, que estoy hablando de Miami, pero hondureños aquí en este país, en Texas, en California, en todo cuanto lugar. Pero cuando quede, yo como vivo aquí, pienso acá, pero no se preocupo porque nosotros podemos atenderlo en cualquier lugar. La Florida es el número uno de todos los estados del país con la mayor cantidad de ventas inmobiliarias internacionales. Imagínense. Y Miami nació en expansión. Da hasta miedo. Para que ustedes tengan alguna idea, Miami, las casas son más caras que, por ejemplo, en Texas. Y en California son más caras que acá. Hay muchas razones para comprar una casa, ¿ok? Fíjate este que bonito. Esto es en Parkland. Eso queda un poco norte de Miami. Y esto queda en Miami Lakes. Mira esta casa por medio millón. Están bien bonitas, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Y también hay precios más accesibles. Este se llama Isles and Oasis en Homestead, que queda en el bien sur de Miami. Y Parkland en Doral. No sé si ustedes conocen Doral. Nosotros lo llamamos Doralzuela porque está lleno. Lleno, lleno, lleno de venezolano. Y de repente aquí en un futuro va a estar llenado de hondureños. ¿Quién sabe? Ok. Entonces ahorita vamos a ir a otra consulta. Que es una pregunta simple. Si usted pudiera optar, no que lo va a hacer, pero quién sabe. ¿Dónde en Estados Unidos le interesaría a usted comprar un inmueble? ¿Dónde diría su Airbnb y comprar una casita o lo que fuera? Sería en California, en Texas, en Miami, en Orlando, en otro estado. Todo, o sea, este país es un país gigantesco. ¿Dónde le gustaría vivir a usted? Yo tengo dos hijos en California. En Miami también, otro en otro estado. ¿Ya terminamos de votar? Perfecto. Entonces vamos a dar esto, Montico. Vamos a regresar aquí un segundito. Ya, ya regresó. Chévere. Ok. Entonces, ya hice esa pregunta. Ok. Entonces vamos a hablar de servicios y llegadas para los inversionistas de inversores. Nosotros sabemos muy bien que salir de su país de origen y llevar la familia a otro país es una situación muy difícil y que tiene muchas preocupaciones. Yo viví eso en carne propia y, en fin, muchos de nosotros que estamos en este país vivimos en las mismas cosas. Entonces, el TAGFES, nosotros también ofrecemos servicios de bienes raíces en la búsqueda de su hogar. Puede ser alquiler, puede ser lo que fuera. Compra, como mostramos en Montico Arlenor. Tenemos consultoría educativa, pues educación pública, privada. Eso a nivel de primaria, secundaria. Y a nivel de educación superior universitaria también. Aquí hay muchísimas universidades a donde ir, hay muchísimas escuelas a donde ir. Lo más importante, en mi opinión, especialmente cuando uno no tiene niños pequeños, determinar dónde los niños van a estudiar y ahí saber dónde voy a vivir. Porque nada sirve tener a los niños en la escuela en el sur y tú vives en el norte, porque el tráfico te va a quedarte loco con el tráfico. Uno de los problemas que siempre mi esposa reclamaba en cada mudanza que hacíamos de un país para otro, era, ¿cuál es el pediatra que le voy a llevar a los niños? ¿Linocólogos? Fuera lo que fuera, los dentistas, los hospitales. Pues nosotros tenemos listas de gente que pudiéramos, no recomendar, pero sí una lista que podemos sugerir tal vez. Hay también, en este país aquí también el seguro médico. Aquí la medicina es sumamente cara, seguro de vida y seguro patrimonio. Y también vamos a ayudarles a ustedes, quien lo desea, en lo que llamamos aquí en los Estados Unidos, networking, que es crear su red, red de personas en diferentes instituciones, lo que fuera, relaciones bancarias, encontrar abogados y contadores, etc. Entonces vamos a ver unas preguntas, pero antes de hacer estas preguntas, yo quiero hacer una preguntita más a ustedes, que es, me va a bajar esta pregunta, es lo siguiente. Primero es si usted le gustaría recibir dos preguntas, esto es un sí o no. Eleanor está dispuesto a mandarle a usted por correo, no hay correo electrónico, información sobre propiedades. Si usted le gustaría recibir esa información, damos sí o no, y ellos con mucho gusto se lo mandan sin compromiso, simplemente se lo mandan listo. Ok, ya tenemos la tercera parte que ya dijo que sí, vámonos, nadie ha dicho que no todavía, uh, está todo el mundo interesado en recibir esta cuestión por el correo electrónico, qué bueno. Ok, vámonos, vámonos, hay más, 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 más. Más. Ok, a las cinco vamos a terminar, uno, dos, vámonos, votan, tres, cuatro, ok, la encuesta es encerrada. Y vamos a regresar para acá. Ok, y yo tengo una preguntita más que sí me interesaría particularmente saber con lo siguiente. Ok, nosotros vamos a ir a Guatemala en agosto, hacer una presentación en agosto, y pudiéramos hacer una paradita ahí en Tegucigalpa y en San Pedro Suárez. La pregunta mía es si a usted le gustaría asistir en un seminario en vivo para ver diferentes tipos de alternativas, etc. Esto es muy fácil, si fuéramos allá, a usted le gustaría presentar, estar presente o no, o tal vez en un futuro, pero ahora no me interesa. No hay compromiso en este momento, porque ni siquiera la fecha la tenemos perfecta, pero definitivamente estamos pensando que sea en agosto, pero no lo puedo garantizar en este momento. Ok, vámonos, haga su voto, dime, 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 qué es lo que quieren. Quieren venir a una fecha en vivo, no quieren, o tal vez en un futuro, pero no me interesa en este momento. Pongan sus votos ahí, por favor. Sí, no, o tal vez en un futuro, pero por ahora no me interesa. Ok, entonces a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro, a la cinco, y se acabó aquello. Entonces vamos ahorita a hablar sobre algunas preguntas. Ustedes pueden mandar las preguntas a través de lo que tenemos aquí, donde usted puede poner sus preguntas directas. Mucha gente ya me ha mandado preguntas. Este, si usted quiere mandar las preguntas directamente a nosotros, aquí está en mi correo electrónico. T-A-G-F-S, tagfs.miami.gmail.com Tagfs.miami.gmail.com Nos pueden encontrar en Facebook. Muchos de ustedes ya nos vieron en Facebook. Si no saben quién somos, busca, si puede ser buscado en Facebook, ponga tagfs.miami.gmail.com Y nos encontrarán, nos da un like, un me gusta y estará en contacto con eso. Y si quieren visitar nuestra página en el web, aquí está. www.investor, que es inversionista, investorvisasamerica.com Voy a repetir, investorvisasamerica.com Ok, entonces vamos a entrar a algunas preguntas que me han hecho. Una de las mayores preguntas han sido las personas que se han quedado más tiempo, ok. Que si, como ya dije a ustedes, que si, ay, ya he pasado mis 10 años, ¿cómo consigo el perdón? No hay nada de perdón. Si usted se pasó, pues ni modo, voy a tener que aplicar de nuevo, ok. Y ver cómo le va. Este, otra pregunta que me hicieron, han sido preguntas sobre si puedo traer las personas de la tercera edad. Básicamente la persona quiere saber si pueden traer su papá o su abuelo o lo que fuera. Si usted es el inversionista, usted puede traer su esposa y los niños, menor de 21 años, sin problema ninguno. Usted una vez que está aquí puede reclamar y traer sus padres, los padres de los dos cónyuges, el marido y de la mujer, ok. Me habrán preguntado si el EB-5, si hay otros costos, además de los 500 mil dólares y si lo hay. La compañía que está en, las compañías que generan los proyectos, ellos tienen medio millón de inversión y 50 mil dólares para administrar tu proceso durante los 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque va a demorar mínimo 5 años en devolverte el dinero, ok. Y entonces ellos tienen que comunicarse con el gobierno americano, informar que la inversión fue hecha, avisar al gobierno americano cuáles fueron los 10 empleados que fueron creados a través de su inversión, ok. Y todo ese proceso de acompañamiento demora algún tiempo. La otra pregunta que me hicieron, que es válida para todo esto, es si hace falta un abogado de inmigración o no. Nuestra opinión es, si usted debiera tener un abogado de inmigración, nosotros tenemos lista de abogados de inmigración. No podemos recomendar a ninguno, pero si está en nuestra lista podemos decir que por lo menos lo conocemos. Y es importante que usted tenga un abogado de inmigración competente. Yo estaba el otro día tratando con una señorita, una señora, perdón, que vino aquí con la visa L1, una mexicana, y ahorita está teniendo problemas serísimos con inmigración. Inmigración aquí es USCIS, que es Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, ok. Y el problema viene siendo de que, en mi opinión, ella consiguió un abogado súper barato, pagó 3 mil dólares, que no es nada, y el tipo no llenó el formulario correctamente, no le asesoró a ella correctamente, y ahorita no sé lo que va a hacer ella. Es un problema muy, muy serio. Entonces, si usted va a necesitar tener un abogado de inmigración, un abogado bueno de inmigración va a costar entre, vamos a decir, entre 12 a 15 mil dólares, dependiendo del caso, ok. Y eso es para el proceso de cualquier uno de ellos, EB-5, lo que sea. En el caso de la EB-5, que me preguntaron ahí que si hay que preparar el Business Plan, no. Quien prepara el Business Plan, si usted está en un proyecto, es el propio proyecto, ella está en toda la documentación, usted simplemente tiene que ir a algunos formularios, y por ahí se va. En el caso de la E-2 o la L-1, perdón, la E-2, usted tiene que preparar su plan de negocios y someter eso con su aplicación para la visa. En el caso de la E-1, no hay un plan de negocios en serio. En el caso de la E-1 es de que la compañía, en el caso de ustedes, la compañía hondureña, crea una subsidiaria en este país, y entonces transfiere a una persona de Honduras para este país para administrar los activos, los bienes de esa compañía en los Estados Unidos. Entonces lo que hay que hacer es simplemente procurar los formularios. Primero hay que invertir, hay que comprar una compañía aquí que sea subsidiaria suya, y una vez que la tenga, pues entonces pide la visa a través de un abogado, que es relativamente fácil, y esa visa también sale bastante fácil. Como siempre he dicho, hay que tener antecedentes penales limpios. No puede ser una persona que el gobierno esté mirando, porque hay gente que no tenga antecedentes penales, pero sí se juntan con personas que no son del agrado del gobierno americano, y el dinero tiene que estar limpio. Esas son cosas fundamentales, fundamentales. Déjenme ver si hay cualquier otra pregunta que me están aproximando por aquí, por favor, señores, señoras. Si tienen una pregunta o dudas, simplemente escribir ahí. No la hay. Ok, debe haberse otra pregunta que me hicieron. Me hicieron preguntas sobre, ah, es una pregunta difícil. Hondureñas que estaban casadas con americanas, que tienen niños que son americanos, y el marido se fue. ¿Y ahora qué? Bueno, eso ya es un problema de divorcio, y un problema legal, el cual nosotros no podemos abordar sobre aquello, porque yo no soy un abogado, pero sí le dije a la señora que el marido, basado en el acta de divorcio, el marido sí tiene que dar el sustento para los niños, sin duda en absoluto, y pero es un problema legal que ella va a tener que abordar. Otra cosa, cuando estaríamos en, bueno, ya yo respondí, un momentito, estoy mirando las encuestas, si nos interesaría dar una parada en Honduras, camino a Guatemala, y sentarnos y hacer una presentación. Ok. Entonces, bueno, ahorita me voy a despedir de ustedes. Chao, chao. Fue un verdadero placer haberlos visto, y nos veremos en otra oportunidad en breve. Bueno, muchas buenas noches a todos ustedes. Espero que haya sido de agrado a todos ustedes, y que la vemos bien. Buenas noches.